No, hombre, la pregunta es, ¿la banda te da el lugar que quieres? Y mi segunda pregunta, aparte de Rubén, ¿quién es el más enojón y quién es el más alivianado? Pues mira, sí me dan el lugar que quiero porque siempre han sido conmigo, se han portado desde siempre muy bien. Obviamente por algo estoy ahí, porque existe una relación chida entre el trabajo y la amistad. El hecho de que yo no sea parte de Café Tacuba, pues es todo un tema que ellos sabrán. Alguna vez, no sé si lo consideraron. A mí obviamente me encantaría, ¿no? Pero digo, a final de cuentas, mi legado ahí está. La gente me ubica ahí perfectamente. Y pues nada, para mí también lo veo como es. Tampoco pretendo hacerles cambiar a ellos eso. Porque obviamente ya son una empresa, ¿no? Entonces es como, no sé, ya hablándolo así netas, pues nos andan diciendo, pues vamos a repartir el pastel con uno más. ¿Quién sabe? No sé, o sea, hay muchas variantes por las cuales sí o no pudiese yo estar o ser parte, ¿no? Este, pero pues todo lo que he aportado yo también y lo que he recibido, pues ha sido ahí un rollo bastante interesante. Y pues nada, sí, es claro, es claro cómo está la situación. Yo la verdad, pues no me quejo, me va bien. Este, he aprendido muchísimo con ellos en muchísimos aspectos, en estudios, en conciertos, viajar por todo el mundo, este, colaborar en proyectos también distintos a Café de Cuba con ellos, de grabar para series, grabar, grabé el disco de Solista de Rubén. O sea, como que eran, pues obviamente han pasado muchísimas cosas. Y este, lo que dice que ¿Quién es el más enojón? Sí, dice, aparte de Rubén, ¿Quién es el más enojón y quién es el más alivianado? Yo creo que Meme es el más alivianado, ¿no? Bueno, Kike es un tipazo también. Pues es que mira, o sea, así como enojones, pues no, o sea, no sé si lo dice a raíz de que vieron el video del Dr. Simi. Ah, que eso está bien descontextualizado. O sea, a Rubén lo, como dice mi hija, lo funaron por esa acción de haber destrozado el Dr. Simi. Y pues la verdad es que él no es un tipo enojón. O sea, digo, pues como todos tienes tu momento, ¿no? O sea, al contrario, él, si vieras cómo le va así de que llegamos a un lugar, a un aeropuerto, y la gente, o sea, aunque esté jetón, recién despertado, le piden fotos y él dice, sí, claro. O sea, es rara la vez que te podría decir que no. Se me hace un tipo bastante alivianado. Como todos los demás, todos los demás, pues como cualquier persona, tenemos días buenos, días malos. Y pues en general no es que haya un enojón. A veces, como yo te decía, yo algún momento tuve una época que me la pasaba muy mal, y si todo el tiempo estaba de mal humor, dejando rabias por esto y por lo otro y la chingada. Y pues eso genera luego, pues, mal pedo entre los demás y energéticamente no está chido. Entonces, creo que en general se maneja una vibra chida y lo tenemos todos muy claro, ¿no? De tratar, por lo menos en el escenario, dar lo mejor siempre. Y aunque no sonrías y tal, o lo que quieras, este, no hay un rollo así de enojones o buena onda. Tratamos de llevarnos chido y yo creo que con la madurez todos también hemos ido entendiendo muchas cosas y hoy en día la pasamos re bien, la verdad. Cuando salimos de gira y tal, tenemos dinámicas chidas de irnos a comer en bola y compartir la comida y que esto que el otro, ya pues nos portamos re bien, ya nos salimos de fiesta. Entonces, ya más bien como que nuestras energías las usamos en, de repente, un traguito, una comidita chida. Y antes de los shows también echamos desmadre y jajá. Es bueno el ambiente de trabajo y con el equipo técnico también existe una buena, una buena sinergia con ellos. Es para, porque pues realmente pues ellos son los que se meten las chingas, pero. Sí, es tacaño. Durísima, durísima. Uno como quiera nada más llega y llegas a tocar y ahí das todo lo mejor. Y vámonos. Vámonos. Exactamente, sí, pero no te podría decir que uno o tal es el enojón, el más buena onda. Sí, obviamente, pues sí, este, Meme, Rubén, son alivianados, Josélo también, Kike también. Todos tienen, tienen sus, sus lados chidos y pues todos también de repente pues están de malas. Pues es válido, ¿no? Pero no es una constante, la verdad. Son seres humanos, no son máquinas, ¿no? Oye. Oye. Oye.